Bueno amigos, regresamos. Estamos hablando del acceso a las playas y llamó a este caballero de Ocean Park ahora el turno de ustedes. Sí, yo lo que le quiero preguntar es cuántas querellas él ha generado y que demuestren las evidencias de tantas querellas que él dice. Yo lo que vi fue que cuando yo traté de quitar un portón aparecieron 60 efectivos de la policía y aparecieron las fuerzas de choque. Yo entiendo que la policía está funcionando muy bien y están haciendo su labor muy bien. Lo que yo no exhorto es que se le mienta a la policía. Como estas personas están todo el tiempo mintiéndole a la policía, qué le estamos enseñando nosotros a nuestros niños. Que está bien que se le puede mentir a la policía si tienen dinero y no te va a pasar nada. Sí, tenemos permiso de un portón en la playa. ¿Y qué pasa? A esas personas se les va a dar algún tipo de multa, ¿no? Solamente, ok, quita el portón porque no tienes permiso. ¿Cómo va a hacer eso? El argumento que utilizó el caballero. Yo entiendo la seguridad. Yo me crié en esa área. Yo sé lo que es vivir en esa área. Pero el problema de la seguridad, la policía, por ejemplo, no tienen ahora monteatillo, por ejemplo, con un sistema de cámaras por todos lados, vigilando a esa gente todo el tiempo. Cada vez que hay que hacer operativos los hacen. ¿Por qué no hacer lo mismo en Ocean Park? ¿Ah? Porque ahí es bien diferente la cuestión de la seguridad. Ahí la seguridad es de qué? De unos intereses. Que tú cierras y tu propiedad sube. ¿Por qué no llenan eso ahí de cámaras? Y la policía, cuando estábamos nosotros, estaba hasta la fuerza de choque. Y hoy, cuando estaban tumbando el portón, que eran los supuestos trabajadores de la supuesta asociación, allí ellos no... La policía había dos o tres. Ahí no había como que una violencia. Ahí era el mismo acto. Lo único... Y ahí lo estaba quitando el mismo que lo puso. O sea, es cómo se maneja todo esto. Es una manipulación de la manera que se interpretan las cosas. Voy a coger una llamada breve. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿quién habla? A Will, Lady, Sorry, Datos Rey. Dígame. Yo felicito a estas personas que tienes en el programa y agradezco su lucha. Y el que la gente sea maleducada no me da mi derecho a apropiarme de algo que no es mío. Eso es correcto. El derecho... Gracias. El derecho de uso de la propiedad. Por ejemplo, en Plaza de las Américas, ¿cuántas cosas malas han pasado allí? Digo, no es que tengan que decir Plaza de las Américas, XY. ¿Cuántas cosas malas pasan allí? Ahora van a poner horario y van a poner un candado y van a cerrar plazas. No podemos pensar así. Esa no es la manera de pensar. Si hay un problema de seguridad, se brega, ya sea con cámara o con seguridad. Pero yo entiendo que la Policía de Puerto Rico está siendo bien efectiva y funcionando muy bien. Ellos están haciendo su labor. El problema es que si no se querella la gente y no reportan las querellas, nadie quiere aquí hacer querellas. La lucha va más allá del Champarque y Culebra. Sí. Toda la isla. Hay gente de toda la isla. Gente de Vieques, de Patillas, de Guayanillas. Ya vemos gente de toda la isla. Donde no hay crimen. Donde no hay crimen. Y nos hemos unido porque hemos visto que estamos peleando lo mismo. Gente no solo ambientalista, ciudadanos comunes y corrientes. Que eso es lo que se le hace difícil a la gente entender. Somos ciudadanos comunes y corrientes que nos han pasado estas cosas. Y hemos visto que está pasando lo mismo en todos lados. Y nos hemos unido para que se escuche nuestra voz a ver si por fin pasa algo. Que nos ayuden. A ambos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo les quiero decir un mensaje al gobernador. Muy breve. No solamente al gobernador, sino a todos. Esto está cañón. Esta agencia hay que ponerlas a trabajar. Bien amigos, a continuación Noticentro 4 a las 4.